Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 23 para mis estudiantes de sexto grado. Esta clase corresponde a la semana del 5 al 9 de mayo. Quiero empezar aclarando algunos aspectos de evaluación principalmente por los cambios que el Ministerio de Educación implementó para el segundo periodo de este año. El segundo periodo empieza el 17 de agosto, o sea que a partir de la guía número 17 ya habíamos empezado con el segundo periodo. Las guías del primer periodo, o sea de la 1 a la 16 también son muy importantes porque muchas cosas que voy a tratar en las clases de este periodo han ido empezando desde el primer periodo y se han ido desarrollando poco a poco, entonces por favor les solicito que si pueden también vean las clases de la 1 a la 16 si no lo han hecho. Les pido por favor que envíen las guías que tienen atrasadas y que no me han enviado, entre más pronto lo hagan es mejor para que así no se les acumulen todas, por esta razón es recomendable que vayan al día entregando las guías, o sea que como yo envío una guía cada semana que vayan tratando de hacerla de una vez. Yo entiendo que hay razones por las que a veces uno se puede atrasar pero traten de que no se les vayan acumulando cuatro o hasta diez guías sin hacer. En música el 100% de la nota, o sea todos los puntos de la nota equivalen al trabajo con las guías de trabajo autónomo, por lo tanto si hay estudiantes que no han entregado ni una sola guía podrían perder la materia. La nota mínima para aprobar en música este año es de 60, pero para eso deben entregar las guías de trabajo. Las personas que no lleguen a la nota mínima de 60, por ejemplo quienes no entregan las guías de trabajo, tienen que hacer una actividad de promoción que sería como el equivalente a un examen de aplazados, pero no es un examen, sino es una actividad que yo voy a planear de acuerdo a todo lo que hemos visto durante este año. Los que no lleguen al 60% en sexto grado tienen que hacer esa actividad de promoción en diciembre y los que no lleguen al 60% de segundo a quinto grado tienen que hacerla en febrero. En primer grado esa evaluación es formativa, o sea que yo les doy la retroalimentación de su trabajo pero no les doy una calificación. Otra cosa bastante importante que quiero que tengan en cuenta es que necesito que pongan atención al vídeo cuando yo indico cuáles son las evidencias que quiero para esa semana, porque me ha estado pasando que hay gente que no envía las evidencias completas y hay otra gente que me manda más cosas de las que tienen que mandar. Entonces para yo no estar teniendo que pedirles que envíen las cosas que faltan o tener que estarles diciendo que enviaron cosas que no eran las que debían enviar, les pido por favor que le pongan atención a todo el vídeo y principalmente a la parte donde yo digo qué evidencias tienen que enviar. Otra cosa que también es importante aclarar es sobre la evaluación. Recuerden que yo siempre a ustedes les pido como parte de las evidencias que me digan en cuál de las tres etapas del proceso están, si en la inicial, en la intermedia o en la avanzada. Pero debo aclararles que este proceso que estamos llevando se llama coevaluación. ¿Qué significa eso? Ustedes se evalúan por medio de esa autoevaluación pero también está la evaluación mía. ¿Esto por qué? Porque se da muchos casos, por ejemplo, cuando tocamos una pieza de flauta que no la tocan bien y me dicen que están en el nivel avanzado. Pero yo sé y ustedes saben que no están en el nivel avanzado. Entonces, muchas veces yo les he dicho, ustedes me mandan, por ejemplo, están en avanzado. Yo les digo, no, yo siento que están en la intermedia. O al contrario, me ha pasado muchas veces que me dicen que están en la etapa inicial y yo siento que más bien están muy bien. Entonces yo les digo, no, yo siento que están en la etapa avanzada. Entonces, hay que dejar en claro que el hecho de que ustedes me digan que están en avanzado no significa que estén en avanzado, sino que es una coevaluación, o sea, una evaluación conjunta. La autoevaluación que ustedes hacen junto con la evaluación que hago yo. Vamos a pasar a las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta dice ¿Cómo crees que se debe crear el ritmo para una canción? Y la segunda pregunta dice ¿Según tu opinión, cuál es el ritmo más interesante que tiene alguna canción? Hoy vamos a crear el ritmo para la letra que creamos la semana pasada. De hecho, estoy muy feliz porque muchos, muchos, muchos chicos y chicas me han enviado muchas letras bastante, bastante bonitas, muy interesantes, los temas han sido bastante variados y bastante bonitos, la verdad. Vamos a ver algunos pasos y consejos para crear el ritmo. El ritmo se refiere a la duración de los sonidos y no a las notas musicales. Todavía no debemos agregar sonidos agudos o graves, sino solamente darle esa duración a las palabras y a las sílabas. A continuación voy a darle algunos consejitos para que le salga mejor esa creación del ritmo. El primero es que debemos escoger el ritmo que queremos para nuestra canción. O sea, escoger qué tipo de música queremos crear. Rock, rap, pop, reggaetón, salsa, lo que sea. Para eso, ¿qué podemos hacer? Podemos ponernos a escuchar diferentes tipos de música y escuchar más o menos cómo son los ritmos de esas canciones. No es modificar y hacer la misma canción con la letra que nosotros tenemos, sino guiarse para que vean en cuáles ritmos va más rápido la letra, en cuáles ritmos va más lento y cosas así por el estilo. Luego, es importante también la velocidad. Debemos definir el tiempo o la velocidad de la canción. O sea, si queremos que sea lenta o que sea rápida. Depende de lo que queremos lograr con la música. Si queremos lograr pensamientos alegres o pensamientos nostálgicos. Normalmente, cuando queremos que una canción sea muy alegre, vamos a ponerle un ritmo más rápido. O sea, que la letra sea más rápida. Y si queremos que sea algo como más nostálgico, entonces la letra va a llevar un ritmo más lento. Lo tercero que vamos a hacer es tratar de calzar el ritmo a la letra que ya tenemos. ¿Esto para qué? Para tratar de que la canción se oiga natural. Para que no pase como pasó en la canción Amigos. Que hay una frase que dice, sin nada hemos venido y nos iremos igual. Ese iremos no suena natural. ¿Por qué? Porque la palabra es iremos. Entonces hay que tratar de que el acento de las palabras calce con el acento de la canción. O por ejemplo, una palabra como caminarán, no se debería escuchar como caminarán o caminarán. Si no, caminarán. Tratar de que ese ritmo se adapte bien a las palabras para que suenen naturales. El cuarto y último consejo es hacer y deshacer. Empezar de nuevo las veces que sean necesarias si el ritmo que estamos creando no nos gusta del todo. Lo más importante para mí a la hora de crear una canción es que la canción que hicimos nos guste. Los que han estado conmigo en la estudiantina me han escuchado decir, chicos, esta canción la hice pero en realidad no me gusta tanto, pero era que ya no tenían tiempo. Por eso es mejor tomarse todo el tiempo posible para poder hacer una canción y quitarle y ponerle todo lo que uno quiera. También ese hacer y deshacer no es solo para el ritmo, sino también para la letra. ¿Por qué? Porque puede que hayamos puesto algunas palabras que no nos calcen para el ritmo. Entonces, si usamos sinónimos, si usamos palabras que digan lo mismo, pero de otra forma, puede que ese ritmo nos sirva mucho mejor. Yo también hice una letra de una estrofa para poder usarla como ejemplos cuando estemos haciendo la canción. Entonces, la estrofa dice, pronto nos reuniremos, unidos vamos a estar. Ya casi nos abrazaremos y abrazados vamos a cantar. Entonces, quiero darles el ejemplo de cómo va a ser el ritmo. Recuerden, no vamos a poner notas agudas ni graves, sino solamente la duración de las sílabas. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a hacer, por ejemplo, pronto nos reuniremos, unidos vamos a cantar. ¿Ya? Si no, que nada más va a ser como la velocidad. Este es el ejemplo del ritmo que yo hice para mi letra. Pronto nos reuniremos, unidos vamos a estar. Ya casi nos abrazaremos y abrazados vamos a cantar. Bien, lo voy a repetir para que lo escuchen de nuevo. Pronto nos reuniremos, unidos vamos a estar. Ya casi nos abrazaremos y abrazados vamos a cantar. Entonces, eso es lo que quiero que hagan. No que... Esas son las notas musicales, sino nada más ponerle la duración. Recuerden que es importante pensar cómo queremos hacer el ritmo antes de hacerlo. Si queremos hacer un tipo de música en específico, si queremos hacer un rap, un reggaetón, un rock, una salsa. Y es importante escuchar fuentes para tener inspiración. No solo una, sino bastantes de ese mismo tipo de música para escuchar más o menos cómo es. Igual ustedes pueden hacer su propio ritmo, no hay ningún problema con eso. Entonces, aquí está lo que quiero que hagan. Vamos a crear un ritmo para la letra que hicimos en la clase anterior, tratando de seguir los consejos que yo les di. Si no se acuerdan de alguno, pueden devolver el video y volverlos a escuchar. Vamos a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo, donde tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse. Estas preguntas no las deben enviar como evidencia. Las etapas del proceso del indicador de esta clase son las siguientes. La etapa inicial dice, indica los pasos para crear ritmos a canciones sobre temas que considera importantes. La etapa intermedia resalta los aspectos relevantes para crear ritmos a canciones sobre temas que considera importantes. Y la avanzada crea ritmos para canciones sobre temas que considera importantes. Las evidencias de esta clase 23. Necesito que me envíen un audio en el que me muestran el ritmo que le adaptaron a la letra que hicieron en la clase pasada. Recuerden que yo tengo las fotos de la letra. Entonces traten de guiarse con esa letra. Hubo algunos que hicieron unas letras muy largas. Esas personas pueden hacer solo un pedacito, no importa. Si se inspiran y quieren hacer toda la canción así de largota como la hicieron, pueden hacerle ritmo. De hecho, pueden usar casi que el mismo ritmo para toda la canción. Pero si ven que se embarcaron y que hicieron la letra muy larga y que ahora tienen que hacerle el ritmo a toda, no se preocupe. Puede ser a una sola parte. También la otra evidencia que quiero que me envíen es decirme en qué parte del proceso se encuentran. En el inicial, en el intermedio o en el avanzado. Y no se les olvide decirme su nombre y sección para yo saber quién me está mandando las evidencias. Y esta sería la clase de esta semana. Los espero la próxima que ya vamos a ponerle melodía a nuestras canciones. Estoy muy ansioso por llegar a esa clase. Nos vemos la próxima semana. Chao.